Al 6, al 5, y luego el batazo de Ramiro Peña, la pelota va para atrás, para atrás, para atrás Y dígale adiós porque está del otro lado, cuadrangular de Ramiro Peña Y por supuesto, no necesito decírselo, habrá que ver el rostro de Pepe Cardona seguramente Lamentándose, porque en lugar de ser un home run de dos anotaciones, es cuadrangular, solitario y temprano Con extra bases ligados, pues ya tocaron a Edgar Torres Ahí está el cuadrangular por parte de Ramiro Peña, el primero para él en esta temporada Por el jardín de la izquierda, la esférica que cae en la cuarta fila del Bleacher y el aficionado